Ay, 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 estoy adolorido, adolorido y adolorido Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Ay, 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 ay Adolorido, adolorido, adolorido Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Ay, 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 ay Como ando herido, atravesado del lado al lado, ay, ay Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado que le has jugado una cruel traición Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido del corazón Adolorido, adolorido del corazón